Montón, qué gusto saludarte. ¿Cómo están? Picudísimo en tecnología. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, feliz de que estés por aquí. Pues ahorita hablamos un poco también de la seguridad en los teléfonos, que está muy interesante, muy en boga. Y hablemos un poco más de la tecnología, no tanto políticamente, pero de la tecnología de esto, del virus, ¿no? Del virus. Exactamente. Oye, llegó el virus, este reciente ciberataque mundial. ¿Qué onda con eso, José Antonio? Pues se van a poner cada vez las ciberguerras, cada vez más rudas, evidentemente, ¿no? Desde espionaje, que te mandan un SMS, que te hacen tratar de caer en este phishing, así se llama el concepto, phishing de pesca, pero con PH, no con F, sino con PH. Desde que, por ejemplo, en compras en línea, ¿no? En el caso de compras en línea, de pronto te llega a ti un mail, te dice tal tienda departamental o tu banco, fíjese, señora, qué bueno que le estamos mandando este correo porque nuestra base de datos cayó en un ciberataque y nos perdimos todas sus cuentas y números de tarjetas. Y ahí vas y caes. O sea, contestas ese mail o le das clic a una liga que te lleva a algún lado en donde estás poniendo todos tus datos personales. Y ahí es donde te lo roban. No precisamente es que te metieron un virus o te instalaron un virus. En este caso, ¿no? Tú provocas que entre. Exactamente. Tú provocas que eso, y es por eso que se llama phishing. El caso de Jennifer Lawrence hace tiempo, ¿no? Que, ay, sus fotos, este, encuerada, salió por todos lados. Y, no, qué barbaridad. Me hackearon. No, no te hackearon. Lo que pasó es que te mandaron un mail, supuestamente de Apple, que obviamente no era de ellos, pues, pero muy bien membretado, muy bien redactado, que decía, señorita Lawrence, hemos perdido su password, póngalo aquí, ¿no? Ah, sí, sí. Ay, estos de Apple, qué buenos, qué buenos son, qué considerados. Qué amables. Claro, qué amables los voy a poner. Y entonces lo pone. Y mole. Y mole, ¿no? Que este cuate, pues, entra a su cloud o a su nube, en donde tiene todas sus fotos, y empieza a hacer la repartición de la carpeta, ¿no? Sí, o del pack. Ahora, ¿eso fue WannaCry también? WannaCry, pues, de alguna manera, se empezaron a infectar todas estas máquinas, porque tú le dabas acceso, exactamente, instalabas, decías que sí. Es que estamos muy mal acostumbrados, la verdad, tanto en celulares, en computadoras, etcétera, que quieres instalar algo o quieres descargar algo, vas a poner una aplicación en tu teléfono, sí, sí, next, next, instal, sí, ajá, sí, lo que sea, sí. Ni estás leyendo, ni estás leyendo lo que está pasando. Siguiente, siguiente, siguiente. Permitir todos los permisos, sí, en tu casa, sí, ubicación, sí, cámara, micrófono, sí, 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 a todo. Y entonces, nada más por tener la aplicación de las caritas, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces, hace poco pasó con una, justamente, una aplicación, no recuerdo el nombre, pero fue China, también, que te ponía como un filtro de cara tipo anime, ¿no? Ay, mira, qué bonito. Pero te estabas dando permisos a todo de tu teléfono. Entonces, te podían, de alguna manera, pues, tener el control de tu teléfono, así como pasó hace pocos con algunos periodistas, ¿no? Entonces, este, bueno, pues, hay que tener cuidado, leer bien, no dar clic a las ligas. Si te mandan, porque estos, bueno, el software este de que estamos hablando, de los espías, que está muy en boga. ¿El ransomware? No, el Pegasus. Ah, el Pegasus, el actual. El actual, exacto. Este Pegasus, pues, lo que pasaba es que son, es inteligencia muy sofisticada, y son personas que les pagan millones de dólares, miles de dólares, que están buscando la manera de que caigas en la trampa. Y si tú, a ti te mandan ahorita un SMS, esto, señora Fernanda, fíjese que, este, el banco tal, le da un crédito, da clic aquí, y tú, si no eres cliente del banco, están choreando. Pero aquí, era tan sofisticado, que de pronto te decían, ¿sabes qué, Fernanda? Hace dos semanas tuviste un problema con tu visa. Y ellos ya sabían que fuiste, que hiciste, todo. Entonces, te mandaban un SMS diciendo... Diciendo... En relación a la visa, lo abres. Claro, exactamente. Claro. Exactamente. En relación a la visa. ¿Cómo lo voy a abrir? Tenemos problemas con... Caracas, ¿no? Sí, 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 está raro. Entonces, pues, igual dabas clic. Y entonces, en ese momento, dabas clic, y ya, no pasaba nada. Ni te enterabas, y ya este software, o esta capa de software que estaba instalada en tu teléfono, estaba trabajando... Ni te enterabas las tripas. En segundo plano, tú no te dabas cuenta, y ya, tenían todo, absolutamente todo. O sea, WhatsApp, los memes que te mandan tu grupo, todo. O sea, tienes una copia de tu teléfono en una pantalla. Es correcto. Es correcto, sí. Y hay un tipo que está frente a una pantalla viendo qué escribes. Exactamente. Así cuando, lamentablemente, bueno, a mí me pasó que asaltaron mi casa hace mucho tiempo, y los rateros escogen, así, ah, esto es lo bueno, esto es lo malo, y te dejan lo malito, lo... Así. Y su teoría, o sea, sí, tal cual. Ah, este es un meme, lo dejan, y te van, pues, estoqueando, esto es, ah, ya, ah, se está moviendo por acá. Porque además tienes también el sistema de geolocalización de los teléfonos. Saben perfectamente en dónde estás, cómo te mueves, con quién estás. Y, pues, también lo malo aquí, lo preocupante, es que no nada más es ser periodista, sino amigos y familiares cercanos, que también nos están atacando. Menores de edad. Menores de edad, exactamente. Eso es todo. Yo me concentraría, básicamente, no me da miedo el espionaje, es algo que ha existido toda la vida. Toda la vida. Y el cibernético, bueno, pues, lo está... En el momento que compras un teléfono, una computadora, tú sabes que va a haber espionaje. Y en el momento que subes una foto a Twitter... Queda claro. O sea, a mí, de verdad lo digo, no me da miedo ese tema, pero me da, sí me saca mucho de onda en menores de edad. Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, es terrible, y obviamente en menores de edad, para saber, pues, posiblemente puedan caer más fácil, posiblemente los puedan amenazar, bueno, ni cosas, ¿no? Que puede terminar en una cosa fatal. Este, entonces, bueno. Ahora, para las personas que nos están escuchando y dicen, bueno, Janina, me va a pasar. Pues, posiblemente no tanto, ¿no? ¿Sabes qué me dicen mucho, José Antonio? Yo no soy tan importante. Eso sucede. Y digo, pero espérame, ¿tienes hijos? Sí, pero no. Tienes primos, tienes sobrinos, tienes gente conocida, tienes amigos. Exacto. Eres tú, ¿cómo no vas a ser importante? Y, bueno, pues, está esta regla de que el mundo es tan pequeño que en seis personas, entre seis personas ya se conoce todo el mundo. Entonces, de alguna manera, estás cercano a alguien que lo están espiando, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado. Ahora, cosas de seguridad informática ya más aterrizadas al... Ya no sé importante. Bueno, a ver, ahí te van. Porque su foto que subes a internet pierdes el control 100% de ella. O sea, pero 100%. Y luego, también es mucho de sentido común, que luego es lo que nos falta mucho, pero suben la foto, ahora que el back to school, ahí viene, ah, y el regreso a clases, mi niño al primero de kinder, está increíble, le voy a tomar una foto con su uniforme afuera de la escuela con el camión y las placas. Y la voy a subir a Facebook. Compadre, pues la estás regando, ¿no? O sea... O sea, fíjate lo que estás haciendo. Porque estás subiendo esa fotografía con demasiada información. El uniforme de la escuela. ¿Cómo es tu niño? O sea, físicamente, fisiológicamente. Le estás tomando la... Ah, y es que es su primer día de clases. Entonces, su camión amarillo con sus placas. Saben de dónde es la placa, la ruta. Y, ok, no, no pasa nada. Porque mis amigos son mis amigos. Están en Facebook y eso... Yo lo tengo cerrado, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Siempre hay alguien que puede dar clic derecho, guardar como fotografía y mandársela a fulano y tal. O sacarle foto... Al screenshot. A la pantalla. Sí, claro. Aquí tengo un iPad. Exacto. Con el otro le hago un screenshot. Así de fácil. Exacto. Esa es la cosa más arcaica del mundo, pero la puedes hacer. O no por maldad mandarlo. O no por maldad. Exacto. ¿Qué dices? Sí, claro. Mira, qué linda se ve este fulano. Y entonces empieza... De alguna manera viralizas esta foto. Porque ahí está muy guapo tu niño. Y... Empieza a... Entonces tengan cuidado. Ok, pongan fotos de su niño. No se los estoy negando. Pero sí cuiden el entorno, en dónde está, cómo está vestido, ¿no? Este... No digan la ubicación. También cosas de seguridad para ti. No es que te estén espiando, pero tú se las estás dando en bandeja de plata. Es que eso de poner fotos de tu niño... Sí. ¿Tú las pones? No. No, yo tampoco. No. ¿Para qué? Yo tengo un hijo y no las pongo. Y las pone... Las pone mi esposa, pero sí está... Yo la tengo súper fiscalizada. Sí. A ver, esa sí, esa no. Esa sí, esa no. Esa sí, esa no. No todas van. Y esa está cerrada y tienes tu Instagram cerrada. Yo creo que he subido dos, tres fotos de mis hijos. No es algo que me llame la atención. Y además le estamos haciendo una vida digital a un niño que ni siquiera debería de tenerla. Es decir, supuestamente... Queda un registro, ¿verdad? Sí. El internet no olvida. No olvida. O sea, siempre va a haber screenshoteros que van a estar sacando. ¿No? O sea, screenshots de todo. Me acordé de Alejandro Fernández cuando lo cachan allá en un antro de pésima muerte en Las Vegas que dijo What happens in Vegas? Ahí se queda. Stay sin Google. Stay sin Google y en toda la nube. Ahí se queda. Y por siempre. Y por siempre. Exactamente. Porque siempre va a haber alguien que por más que borres tu tweet... No, no lo borré rapidísimo. Va a haber alguien que hizo el screenshot, que lo copió, que lo mandó, que lo viralizó, etc. Entonces hay que tener ese sentido común. Entonces la cosa es... Piensa en... De verdad, nada más piensen dos segundos, tres segundos antes de publicar o compartir algo. Porque es tan responsable el que tuitea o el que publica en Facebook como el que comparte. No. Es como cuando te caes y te ríes y se ríe el otro, ¿no? ¿Tú por qué te ríes? O sea... Sí, no, no. A mí no me dio risa. Tampoco te rías. Sí, no es broma. Eres parte... Eres cómplice de eso, ¿no? Entonces también a la hora de compartir, pues una de las cuatro reglas que yo les digo siempre es lean primero, duden, hay que dudar de si es bueno o no es... Verifiquen si es correcto, si es falsa la nota, si es verdadera y luego compartan o no. O sea, no es necesario que compartan. Todo lo que veas, ¿no? Eso me pasa también en WhatsApp, que en la mañana tienes tu WhatsApp limpio. No, bueno, para las... Para la noche ya está lleno de memes y cosas que dices, ya, por favor, no me manden. Yo no tengo WhatsApp. Es alucinante. Sabías eso, José Antonio, no tengo WhatsApp. ¿No? Y vivo muy feliz. Puede ser. Bueno, yo también vivo un poco feliz porque me mandan chistes, pero este... La amargada y el no. Pero al final sí los voy. Yo amargada, el no. Pero al final sí los borro porque te llenan mucha basura que la verdad hay mucha basura digital o este acumulamiento digital que tienes en tu teléfono, en la nube, que no te sirve de nada. Entonces, de pronto, sí, tener esa... Pues... Reglas, ¿no? Buenas costumbres digitales. Exacto, reglas, reglas. De no estar compartiendo todo lo que ves y todo... O sea, a mí me encanta el metal, ¿no? La música mental. Y no... Es que está buenísima. Te la comparto. No, espérate. Pues no a todos le tienen que gustar lo que te gusta a ti, ¿no? Entonces tienes que ser como precavido. Un, dos, tres chistes al día no está mal, pero no abuses. Queda claro. ¿No? Así es. ¿Dónde podemos encontrarte para que si tenemos dudas... Sí. Sí. Yo creo que hay muchos papás, mamás, gente, chavos que nos escuchan, que, pues... Sí, ya hay muchas herramientas de control parental, por ejemplo, para videojuegos, para estos servicios de video por streaming on demand, también, que luego el niño, se la sabe, un niño de tres, cuatro años, agarra el control y dice, sí, sí, aquí le pico, le hago, y ya estoy viendo mi caricatura. Pero de pronto hay cosas y contenidos que no son aptos para su edad, ¿no? No, bueno. Y también en link, o sea, también un iPad, por ejemplo. No, no, no le des un iPad, y con Netflix menos. Espérate tantito. El Netflix es para nosotros adultos. Netflix ya se puede abrir cualquier cosa. Claro, pero hay un control parental, le pones una clave y ya pueden ver caricaturas y todo su contenido. Nombres de animales, por ejemplo. Exacto, hay muchas cosas muy entretenidas. Bueno, un día puse la clave, fíjense, levanté la mano con el control y puse la clave de la porno. Ajá, sí, sí. para abrir o cerrar, bloquear ciertos canales en adultos. Y me dijo, mi hijo, la clave es esta. O sea, estaba... Ah, le dije, ¿tú cómo? Pues estoy poniendo la clave acá. Sí. Me dijo, ¿cómo moviste los dedos? Ahí se las dejo de tarea, Son muy observadores. Sí, 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 sí. Como moví los dedos, me dijo, la clave es tal, tal, tal. Claro. Eso sucede, ¿no? Ahorita ya no estamos acostumbrados a marcar teléfonos como era antes porque, pues ya, todo lo tenemos en el celular y es más, le decimos a Siri, comunícame con tal. Pero, antes yo me aprendía los números, así como la forma, ¿no? Como la forma de marcar. Exacto, la forma de marcar, entonces tal cual lo hizo. ¿Dónde te localizamos? Arroba ja pontón, arroba ja pontón, es mi Twitter y mi Instagram. Ahí déjame empezar a seguirte, por favor. Eso. Cualquier duda que tengan de seguridad, de control parental, de pronto compras en línea, hasta cosas un poco más sofisticadas de, ¿qué videojuego me compro? Aquí estás. Ahí estoy. Ahí estoy, ahí mero mero. ¿Qué tal le digo? Aquí estás, como si no estuvieras aquí al lado de mí. Aquí estoy. Oye, hay que hablar de protocolo digital y todo esto. Sí, hablemos. ¿Próxima semana? Próximamente sí, hablemos de buenas costumbres digitales. El manual de Carreño 2.0. Órale, yo tengo mucho que aportar en ese sentido. Ah, buenísimo, buenísimo. Ya estás. Gracias, José Antonio. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.